Rápida y silenciosamente, lleva el agua a hervir en solo minutos desde tu mesón, escritorio u oficina con la tetera eléctrica KitchenAid de 5 tazas. La base removible con rotación de 360 grados hace más fácil disfrutar de un té perfecto, chocolate caliente y más en donde quiera que estés. Además, está hecha con un filtro removible el cual provee una filtración eficaz. Expande tus posibilidades con la elegante y compacta tetera eléctrica realizada por KitchenAid.